Se van, perdiendo el tiempo, mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos En mí los recuerdos de mí, cuando la estrella deseaba Un recuerdo a mi padre, que con eso se miraba mientras mi madre miraba Los que vienen despacio primero, con que lentitud avanzar Como quería ser grande el cuello, para no quedarle en casa Y acompañar a mi padre muy lejos, a veces hasta el fin del mundo Pero mi padre era fuerte, era muy inteligente, era de julio y de julio Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo Se van, perdiendo el tiempo de arriba, sus amados, y de nieve sus cabellos Oh señor, no entiendo en ti, porque solo tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo los míos, porque se los malo vuelo Cuando se canse un día sus pasos, yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto, dame un brazo y vamos a ver Y vas a decirme Para ti mamá Para ti mamá